Fueria sexta, infra hebdomadam cuentam perannum. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum marcum. In ilo tempore, exiens Iesus de finibus tiri, venit per Sidonem at mare en Galilei, intermedios fines de Capoleos, et aducunt ei surdum et mutum, et deprecavantur eum ut imponat ili manum, et aprehendens eum de turba seorsum, misit digitos suos in auriculas eius, et expuens tetigit linguam eius, et suspiciens in celum ingemuit et aid ili, efet tha, quod est, ad aperire, et statim aperte sunt aures eius, et solutum est vinculum lingue eius, et loque batur recte. Et precepit ilis nequei dicerent, quanto autem eis precipievat, tanto magis plus predicabant. et eo amplius admirabant urdicentes, bene omnia fecit, et surdos fecit audire, et mutus loqui. Verbum Domini En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Etiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Y palin exselzón ec ton joríon tirú, élcen di asidonos e istenzalas antes galilayas, anameson ton joríon de Capóleos. Y férusín autó cofón ¡Gracias! se plesonto legantes calos panta pepoiecen, caitus cofus poiei acuen, caitus alalus la lein. Dominus Boviscum, benedicad vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Opto vos videre cito.